Llegamos a un acuerdo, la Liga le va a otorgar un aumento del 10% del canon de los árbitros. Así que estamos muy contentos porque, una vez más, llegamos a un feliz término. Agradecemos la buena disposición que ha tenido la dirigencia del Sagrada para que esto redunde el beneficio del fútbol posadeño. ¿Va a comenzar entonces el torneo en tiempo y forma? ¿Va a comenzar el torneo en tiempo y forma? De la forma que ya hemos comunicado. En lo que va del año nosotros estaríamos llegando a un 30%. Creo que son muy pocos los sindicatos en Argentina que tuvieron un aumento del 30% y con el compromiso de actualización, según se rija, los aumentos en la provincia. Y bueno, poner en manifiesto que de nuestra parte y de parte de la Liga nunca estuvo en duda el comienzo del torneo. Nosotros en lo que va de la gestión del Dr. Liera nunca tocamos el tema de medidas de fuerzas. Era cuestión de sentarnos a dialogar, como lo veníamos haciendo desde un principio en anteriores oportunidades. Gracias.